El A, B y C El A, toda empresa, toda compañía tiene un A, B y C Primero, el A tiene que ver con la administración La administración de una empresa Cuando nos hablaban nosotros de esta oportunidad Que la empresa que te voy a hablar se llama 4Life Cuando nos hablaban de esta oportunidad Yo me di la tarea de investigar la administración Vuelvo al mismo objetivo del principio Ya frustrado por las diferentes situaciones que habíamos pasado Y otras empresas no parecidas Pero más o menos con la idea de poder tener libertad financiera Que habíamos desarrollado y que se habían desaparecido Que habían quebrado No queríamos tener la misma experiencia Entonces nos pusimos a averiguar de qué se trataba Y nos dimos cuenta que era una empresa sólida Una empresa estable Una empresa cuyos fundadores Bianca y Débil son gente de principios y de valores La empresa solamente tiene 12 años en el mercado 12 años no es nada para poder Para poder, digamos, hacer que una empresa En tan corto tiempo esté en 60 países del mundo Como está nuestra organización 60 países del mundo Una empresa como por ejemplo Amway que es la que tiene Creo que más en cuanto a Nego Marketing Tiene 51 años de existencia Y está en 25 países del mundo Nuestra organización está en 60 países del mundo Y sigue todavía Explorando nuevos lugares, nuevos senderos ¿Por qué? Porque su administración es excelente Tanto así Que la INC 500 La INC 500 Que es una revista prestigiosa Que lo que hace es que agarra 20 mil empresas De las mejores que hay Esta empresa lo que hace es que analiza Por 5 años Las 500 mejores empresas que hay Y ahí ellos le pasan el sedazo Pasan por supuesto un análisis financiero Examinan todo lo que es el papeleo Todo lo que es lo financiero Y entonces escogen las 500 mejores empresas Nuestra empresa no quedó en la número 500 Que hubiera sido buena Si queda 500 pues por lo menos entramos De las mejores empresas de los Estados Unidos de América 20 mil son analizadas No quedó en la número 400 Ni en la 300 Ni en la 200 Ni en la 100 Sino quedó en la número 15 Haciendo la única empresa De red de mercadeo Y la única basada en la salud Porque es una empresa que se basa No solamente en la salud financiera Sino en la salud física Entonces nos hizo la primera Empresa de prestigio Teniendo un crecimiento en ese entonces De 6 mil 111 por ciento